Bueno, a ver qué os parece esto que se me ha ocurrido que creo que puede ser interesante. Quiero sortear una escopeta, una Hatsang Score Defender, y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Va a ser un sorteo tipo rifa, por lo tanto va a haber números del 0 al 99, en los que cada número va a costar 5 euros. Bueno, pues cuando los 100 números estén cogidos, cada uno tengamos el nuestro, lo que haremos será anunciarlo y decir qué día se va a sortear. Bueno, pues el día del sorteo lo que haremos será coger los dos últimos números del sorteo de la ONCE, y esos serán los agraciados de nuestro sorteo. Bueno, requisito indispensable, ser residente en España y tener licencia de armas en España. Por otro lado, he pensado también que podíamos hacer, entre medias de que se termine el sorteo, un directo. Os enseño la escopeta que se va a sortear, hablamos de sus características, me hacéis las preguntas que queráis, y os comento cómo van los números, por ejemplo. Si queréis el día lunes 25 de septiembre, sobre las 8 y media de la tarde, cuando yo cierre aquí en la armería, pues me pongo un ratito con vosotros y charlamos sobre el sorteo, sobre la escopeta y demás. A ver qué os parece, os leo en comentarios.